Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal, El Rol de Mariquita. Chicos, pues ¿qué creen? Que este video se va a tratar de mis compras navideñas. Y me encuentro en una tienda que me encanta, la acabo de descubrir. Tiene poquito, se lleva en el mercadito. Ahorita les voy a preguntar a la chica los horarios, la calle, esto queda aquí en mi ciudad de Celaya. Y voy a ir a diferentes puntos a ver mis compras navideñas. Pero aquí voy a encontrar, estoy casi segura, todo lo que quiero comprar. Y les voy a compartir de esta hermosa tienda. Esta tienda, lo que me atrae de este lugar es que tienen diferentes expositores. Venden de todo, chicos. Aquí encuentran ropa, sombreros, joyería, accesorios, trastes. También tienen, muy padre, tienen una cafetería. También venden comida. Entonces aquí se la pueden pasar un buen ratito observando todos los detalles de este hermoso lugar. Está muy, muy, muy curado, como les digo que me gusta decir. Me van a ver aquí con la boca toda pintada porque ya ven que tenemos que traer el cubrebocas. Aquí me dieron tantito permiso de quitármelo para grabarles a todos ustedes. Por eso me voy a andar toda manchada como si me hubiera besuqueado el güero. Pero no, no, no. Es por el cubrebocas. Entonces, miren, les muestro de entrada esto de esos foquitos. A mí me fascina. Entonces, es un primer punto por lo que me gusta esta tienda. Y vamos a comenzar porque les voy a mostrar. Ya vi dos, tres accesorios que voy a comprar aquí. Obviamente los regalos que son para caballero los voy a comprar en otra tienda. Porque como que aquí veo más cositas para nosotras, las chicas. Entonces, a ver, vamos a empezar. Por ejemplo, yo me vine directamente aquí lo que es joyería. Les voy a mostrar. Es de este empresario que se llama Ángels. Aquí hay otros que venden otros accesorios. Aquí vienen accesorios para los celulares. Venden cosméticos. Bueno, aquí van a encontrar de todo, de todo, chicos. Tiene cositas bien, bien específicas. Bien modernas. Venden sombreros. Que soy, me muero por uno que está aquí. Que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, ya sin más preámbulo. Empecemos con el video. Y espero les guste. Les voy a mostrar. Lo primerito, lo primerito que ya me atrapó. Que ya vi. Bueno, espero que la persona que me voy a tocar en el regalo. No se vaya a dar cuenta quién es. Porque, pues, obviamente, si nada más les voy a comentar que es una mujer. Pero, bueno. Aquí va. Les muestro. Miren, aparte tienen accesorios bien, eh, perdón. Tienen precios bien accesibles. Aquí tienen joyería. Muy, muy, muy bonita. Ya vi dos, tres cosas que voy a ver de aquí. Este. Vean. Aquí lo que me platican las chicas es que son diferentes expositores que vienen a mostrar todo lo que venden. Y tienen, en cada espacio tienen, dejan su tarjetita para que nosotros haya algo que más queremos más personalizado. Les podemos marcar, están sus redes sociales. Y, este, nos atienden más personalizado. Ah, esta tienda se encuentra aquí en Celaya, en la calle Guadalupe, número 121. Y, ahorita les voy a preguntar a la chica los horarios. Creo que me dijo la chica que es de 8 a 11. O de 11 a 8. Bueno, ahorita le voy a preguntar para no equivocarme. Abren todos los días. Creo que estamos a muy buen tiempo para ver nuestros regalitos, nuestros detalles. Vean. Aquí la persona fue muy amable, me dio la oportunidad de grabar para compartirles a todos ustedes. Y los invitamos a que vengan, a que vengan a conocer este bello lugar. Vean, hay cosas también para niñas, para las chicas adolescentes. Cosas bien, bien, bien bonitas. Hay perfumitos. Aquí de la chile, ¿cómo se llama? La chile teca. Es una tienda como vintage. Por eso me gusta mucho. Venden carteritas, jabones, champús. Miren. Miren, aquí encontré tan solo esta cosita que es para la cabecita. Me encantó porque está muy padre y pues obviamente en color rojo, ya lo saben. Pero miren, tienen por ejemplo este tipo de detallitos aquí. Para que des tu regalo un poquito más personalizado. O a quien le regales diga, ah, ahora les hice esmerón en darme un bello envoltura. Bien. Bueno, y así toda la tienda tiene caraturas para los celulares. Tienen los collares. Aparte también venden, pues aquí lo más dulce que tenemos en nuestra hermosa ciudad. Que es la cajeta. Y los típicos dulces tradicionales. Los dulces de amaranto. La cajeta. Todos los dulces, sí. Y también tienen las bolsitas para los regalos. Aquí de verdad, chicos, van a encontrar de todo. Aquí hay otra parte de joyería. Que también ya vi. Que les digo que, ay, todo me encanta. Yo creo que ya no va a ser necesario ir a la plaza. Nada más voy a ir a otra tienda más adelantito para cosas para caballero. Y yo creo que de aquí ya, ya soy. Los invito de verdad a que vengan a conocer. Este, miren, también vienen. Si ya tienen un poquito de hambre, en lo que están aquí. Que vienen con todos en familia. Pueden estar comiendo aquí unos cacahuatitos. Una botanita. Los niños muy a gusto. Los pueden igual sentar allá en la cafetería. Y nosotras, las chicas, ver muy, muy a gusto. Les voy a compartir de este lado. Aquí vienen los trajes de baño. De, del proveedor bambú. Venden para caballero. Y vienen los, también para la chica, los bikinis, los trajes de baño. De verdad, aquí sí te vas a aventar un buen ratito. Para ver bien a detalle qué es lo que, qué es lo que quieres comprar. Qué es lo que te quieres llevar. Todo de verdad, todo, todo, todo me gusta. Miren, les voy a mostrar los sombreros que les digo que, ay, me encantan. A ver, déjenme pruebo uno. ¿Cómo me lo ven? Ay, pero yo creo que si llego con otro sombrero y el güero me mata. Pero bueno, si me gusta y me alcanza. Me lo compro. Como ven, oigan, por cierto, suscríbanse al canal, los invito. Regálenme sus likes, compartan el video. Por nuevo, vamos Guanajuato. De verdad que es maravilloso. Ahora miren, les voy a mostrar el sombrero. Ay, por el que soy, ¿qué? ¿Me muero? Que es este. A ver, no voy a romper algo y me lo cobran. Espérenme tantito, ¿eh? Este. ¿A poco no está divino? Ay, me encanta. Bueno, miren, ¿qué creen? ¿Qué me queda? Entonces, como que esta es una bella señal de que me lo debo de comprar. Pero bueno, es que, ¿qué les digo? O sea, tengo el mal de eso, de que vengo por una cosa y salgo con otra. Ayer intenté comprar algún regalito de los que voy a regalar y termine con algo para mí. Uy, pero a ver. Voy a ver si lo logro, si nada más compro los regalos o si me llevo algo. Bueno, miren, aquí hay otra parte de otro expositor que se llama Cari Buccio. Está bello, bello todo su trabajo. Vean. Miren. Las personas aquí aparte son muy amables. Son muchas chicas. Este, muy, muy, muy amables. Miren, tienen este tipo de detallitos. Aún no se han animado a saber dónde van a comprar. Pues vengan, vengan aquí al mercadito. A que vengan a ver, a conocer. Y de verdad que se van a enamorar. Aquí en la entrada también aparte está bien, bien bonito adornado navideño. Ahorita se están tomando una foto unas chicas, pero ahorita les voy a mostrar. Pero bueno, sigamos aquí en la tienda. Así es como está. Todo se ve bello porque pues ya te está invitando a la Navidad a encontrar tu regalo aquí. Aparte es de dos pisos. En la parte de arriba hay una estética. Y también hay una de, una agencia de, miren, allá está el balcancito para tomarte la hermosa foto. Y allá en la parte de arriba está una agencia de publicidad. Ya fui ese ratito. Y en la parte de atrás también hay más accesorios. Bueno, está sin fines. Está muy grande, muy, muy, muy bonito. Miren, tienen artesanías también mexicanas. ¿Qué tal? Ay, no, de verdad que todo está bello. Y tienen precios muy, muy accesibles. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que yo voy a, ah, no, no, perdón, no les puedo mostrar porque pues se van a enterar mis, mis, este, mi familia a quién le voy a regalar. Pero bueno, de que voy a comprar algo, sí les voy a mostrar las bolsitas al final, de que sí me llevé algo. Bueno, seguimos aquí. Ay, bueno, antes de, de, a dejar de hablar, para ya ver este, más bien qué es lo que me voy a llevar. Vean este sombrero. Está bello. Pero bueno, ahora sí a lo que vine, este, a comprar. Les voy a mostrar ahorita, les digo las bolsitas. Y por favor, si les está gustando el canal, si les está gustando el video, suscríbanse a él, regálenme sus likes, comenten. Y recuerden que es el rol de mariquita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!